¡Suscríbete al canal! Bueno, tratando de ver cómo podemos ir resolviendo estas cosas, muchas de las cuales no dependen de nosotros. Está bien. José Roli te saluda. ¿Cómo te va? Bueno, me imagino cansado, con mucha tensión. No, no, mirá, ya estamos acostumbrados a tener que ponerle fecha a este y otro tipo de situaciones. Estoy muy apasionada, los ojos del país están viendo el desenlace de este torneo que es tan apasionante. Y bueno, nos tienen patronato como protagonista también, porque vamos a tener que enfrentar a Central y a River. Y bueno, hemos trabajado, seguimos trabajando, tratando de nosotros encontrarle la vuelta para poder, como organizadores de estos partidos, dar la mejor organización, la mejor garantía, aprovecharlo de la mejor manera para el club. Pero bueno, no todo depende de nosotros. Este, teníamos, bueno, ayer a la noche prácticamente estaba confirmado que frente a Central se jugaba en el Brigadier López. Sí, 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 bien, quiero dejarlo en claro. A ver. Siempre, nosotros en las reuniones que tuvimos con la policía de Santa Fe, como se lo transmitimos a todos los medios, salimos con la consigna de que esto no estaba confirmado. Que tuvimos avances, bueno, muchísimos los avances que tuvimos desde el miércoles pasado a esta parte, en la reunión de ayer se avanzó muchísimo, estaba casi todo acordado, pero bueno, aparentemente ha habido algunos problemas que nosotros hoy lo que tenemos son algunos mensajes de las principales autoridades de Santa Fe, pero bueno, que no hoy nos dicen que estamos complicados para jugar este partido en Colombia. Te pregunto lo siguiente, José, con respecto al tema de la cantidad de hinchas que le puede permitir el patronato ingresar a Central. Hablemos de una cifra, 15.000 personas, por decir esto. La gente de la policía de Santa Fe. Hoy nos juntaremos con la policía de Entre Ríos y el gobierno provincial a ver qué es lo que podemos hacer con este partido. Está bien, está bien. Pregunto por esto. A ver, muchachos, hay que plantear también una hipótesis en función de los intereses del patronato, ahora más que nunca. Sí, sí. Ahora yo pienso en patronato y nada más que en patronato. Ajá, está bien. Porque ahora, digamos, la ventaja deportiva, económica, ahora que la va a pelear va a ser patronato. Está bien, ¿la policía de Santa Fe nunca te objetó el hecho de la cantidad de hinchas de Rosario que podían llegar a Santa Fe? Para nada. Bueno, está bien, está claro. El tema era de la llegada de Rosario Central a Santa Fe. Claro, claro. Tanto así que nosotros, si nos tomamos por lo que se dijo la semana pasada, bueno, lo de River sí, pero resulta no. Así. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa en el hipotético caso? Bueno, yo creo que uno tiene que ser respetuoso también de la realidad de otras provincias, de otras jurisdicciones. No quiero hablar de más porque uno no conoce los pomelores y los antecedentes de este tipo de eventos en materia de seguridad. Conoce periodísticamente, pero bueno, no es la policía que normalmente trabaja con nosotros. Nosotros trabajamos con la policía de Entre Ríos, con el gobierno de Entre Ríos. No quiero hablar de más, muchachos, porque estamos todos susceptibles y ni quiero irme de jeta con el tema de hablar por boca de otro. Yo transmito lo que se dijo en la reunión de ayer. Desde el 1 medio salió que ya había confirmado. Yo en ningún momento confirmé la realización de partidos. De mienta lo que salió en el diario 1. Bueno, y si ustedes leen la nota, yo digo que la reunión fue buena y que hubo mucho avance. Eso dista mucho decir que el partido está confirmado. Está bien. En la etapa pusieron que yo estaba confirmado el partido. Está bien. El presidente y el patronazo. Van a tener que salir a aclarar en varios lugares, José, lamentablemente. Por ejemplo, la capital de Rosario en este momento está colocando prácticamente en su portal de internet, en primera plana, que Gustavo Obrero ha confirmado que el partido se juega en Santa Fe. Digo, lo van a tener que corroborar esto también. En Santa Fe. No, no, perdón. Que se pueda comentar en el Grela. Y es lo que nos dijeron hoy. Claro. Para decir el cuadro de acá. Pero a ver, muchachos, la capital puede decir lo que quiera decir. Está bien, está bien. Ustedes son los que trabajan con nosotros todos los días. Totalmente. Con ustedes hablamos todos los días. Feriados, el jefe, el tren, hablamos con ustedes. Por eso quería mostrar tu palabra. Ustedes pueden ir a la fuente. ¿Saben la cantidad de medios de Rosario que llaman y nosotros no atendemos? Seguro. O sea, que el pobre gerente del club queda bala, que ni siquiera es directivo. No, 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 por eso, por eso. Buscamos la palabra autorizada. Buscamos tu palabra, la de algún dirigente. Esto es minuto a minuto. Sí. Estamos nosotros también desbordados en algunos casos. Sí, sí. Y yo digo, mirá, muchachos, lo que hablamos ayer, pónganlo a tambá y hoy la mano viene para que juegan para nada. Claro. Es así. A ver, a ustedes le hablamos con total franqueza. Sí, sí, sí. Qué sé yo, así como, no se extrañen que está tarde el Paraná más que a otro. Es así. Porque, digan que tenemos todavía un fin de semana que no hay fútbol. Sí, sí. Que te da un margen. Va a haber presiones, va a haber un montón de presiones, de especulaciones. Punto de vista, a ver, nosotros, cuando lo entremos a juntar con la policía nuestra, es como hacemos para contener a la gente. No se extrañen de que tengamos que jugarlo sin público visitante. Ustedes no se preguntaron que a lo mejor tenemos que jugar los dos partidos sin público visitante. Y la verdad es que en algún momento quizás lo pensamos, pero parece que es una locura, ¿no? Si yo no puedo ir a jugar con River a Colón, hoy llegamente puedo ir a jugar con River, pero si no puedo jugar con River a Colón tengo que jugar acá con todo un público local. Y encima te aseguras de que el estadio va a estar de bote a bote. Correcto. Sí, con River, pero no con Central. O sea que... Está bien, está bien. Uno tiene que poner todas las cartas sobre la mesa, o sea... Por eso, estamos viendo minuto a minuto cómo se resuelve esto. ¿En este momento se van a reunir, José? Vamos a tener reuniones por la tarde con la gente de seguridad de la provincia de Entre Ríos. Perfecto. Y otra de las preguntas que me quedaban a mí. Si contra Central no se juega, se juega aquí. Si contra Central se juega aquí en El Grela. ¿Ustedes están dispuestos a jugar el partido de River allá en el estadio de Colón, o los dos se juegan en Santa Fe, o se juegan los dos en Paraná? El patronato quería jugar los dos partidos en Colón. Es así. Perfecto. Nosotros, a pesar de los costos que tengamos con nuestra gente, que siempre Dinka quiere jugar acá, nosotros dijimos, lo mejor para el club que se juega en Colón, lo mejor para la seguridad de la gente, y para todo era mejor. Pero bueno, no depende de nosotros, depende de otra policía, de la política de seguridad del gobierno de Santa Fe, y somos respetuosos de eso. Y ellos nos dijeron que con el River no habría problema. Pero bueno, sabemos que en esto todo juega en su partido. Hoy por hoy el de River lo vamos a jugar en Santa Fe, pero seguramente van a surgir voces de otro lado también. Seguramente, a eso iba, ¿no? Que Central, tranquilamente, si juega en Canegrela... Y el tema del día y la hora, ¿de eso se sabe algo? ¿Hay algo más confirmado con respecto a eso? ¿Eh? Porque del tema del día y el horario del partido, por ejemplo, frente a Central. Porque hasta se tiró la idea del domingo a las 11. Y eso depende de la programación. Y de seguridad deportiva. Sí. Está bien. Porque la otra vuelta, el día de semana pasado, cuando River se entró a la hora de la tarde, cuando el horario establecido era el de las 18, bueno, la seguridad deportiva dijo en las 14, se tuvo que modificar a las 14. Pero bueno, el peso que ese partido tenía para la televisión era otro. Sí, bueno. O sea, seguramente con River se va a jugar el horario... Va a jugar, va a ser un sábado, porque River juega los sábados y va a ser a las 14. Encima, José tiene que... No tiene el mismo peso que el partido de Central. O sea, que para la televisión, para el récord. Claro, sí. Ese negocio es así. Exactamente. Encima, también, José, lo que se tiene que ver son los partidos de primera división. Estamos hablando de nada más y nada menos que Colón, jugando frente a Racing y Unión jugando de local. O sea, hay que ver también, reestructurar esos partidos para que no se encuentren las hinchadas. Por eso. Estoy hablando del partido frente a Central. Si, hipotéticamente, se juegan allá en... Se juegan allí en Santa Fe. Sí, sí. Eso es lo que se tuvo. Eso es un poco lo que quedaba por resolver desde la reunión de ayer. Y le íbamos a encontrar la vuelta como para armar la programación para garantizar la realización de los dos partidos. Avanzamos en el tema de la cantidad de efectivos que íbamos a utilizar. Nosotros dimos el acuerdo en cuanto al presupuesto del operativo. Incluso, en función de que podíamos albergar a determinada cantidad de hinchas de Central en las plateas de Colón, le daba cabida a nuestra gente y le daba también la posibilidad de estar cómodo en el estadio de Colón. Así que, bueno, nosotros... Nuestra voluntad era esta, yo no la voy a ocultar, que era jugar en Colón. Está bien, claro. Porque además somos responsables de la seguridad del espectáculo. Sí, está bien. Pregunto, yo... Si no es un tema menor, no es solamente la plata, aunque... Seguro. Le interesa la lista, y por supuesto, si es plata. Está bien, sí, es la verdad. Lo hizo Instituto, lo han hecho varios clubes por el tema de lo económico. ¿Por qué no lo va a hacer Patronato, no? Si esa es la idea. Y vamos a pelear, porque si no es con Central, trataremos de jugar contra River en cancha de Colón. Sí, está bien. Nosotros vamos a tratar de buscar ese objetivo. Bueno, yo sé que en estos tiempos y en estos días están a full, minuto a minuto, con el tema de las negociaciones. No se han puesto... Sé que es difícil, José. Pero no se han puesto un tiempo límite, como para decir, bueno, hasta acá llegamos, decidimos que el partido Frente Central se juega en el Grelas y no se arregló con la Policía de Santa Fe. Por supuesto que los tiempos se han acortado bastante y esto se va a resolver hoy seguramente. Mañana se hay que mandar a... Pero bueno, fíjense lo que yo estoy hablando. Nada que ver un operativo con otro. Claro. Porque, a ver, darle mil entradas a Central o no darle nada, creo que no cambia nada. Claro, claro. José, esta tarde le estamos llamando, ya vas a tener confirmado, seguramente no. ¿Eh? Esta tarde vas a tener confirmado, ya no sabes más o menos qué hora se puede... Ya tenemos mucho trabajo, ya digo, hay que... Lo que tenemos para tratar de juntarnos con la autoridad del Gobierno Provincial y de la Policía de Santa Fe. Bueno, perfecto, José. Este, fundamentalmente queremos hablar con vos, que sos la voz autorizada del club. O sea, sin desmenecer al resto de los integrantes de la Comisión Directiva, pero... Sí, sí, por ahí... Nos sos la cabeza. Queremos comunicar, queremos mantener a la gente informada, pero cuando uno maneja variables que no son nuestras, dependemos de variables que no son nuestras. Seguro. Está bien, está bien, está bien. Bueno, agradecerte profundamente estos minutos, para nosotros son muy valiosos, ni hablar para el hincha de patronato, tener la voz oficial, la voz del presidente, en nuestro programa, en la fiesta del fútbol diario, y bueno, y a seguir trabajando, y vamos a seguir atentamente, escuchando, por sobre todas las cosas, las voces de ustedes, que son los dirigentes y los que están palmo a palmo con la negociación. Agradecerte profundamente por estos minutos. Sí, sí, y pedirle, bueno, la comprensión del caso, no solamente para mí, sino para el resto de los dirigentes, que estamos en esta situación que no es sencilla de resolver, porque entre lo que nosotros queremos y lo que podemos, hay una brecha. Tenemos las limitaciones de infraestructura, y tenemos también necesidades, necesidades que necesitamos cubrir para seguir creciendo en esto, y todos queremos un futuro mejor, hay que tratar de poner todo para aprovechar estas oportunidades que se nos presentan. Sí, seguro, acá queda muy claro que por ahí la necesidad de seguir cubriendo otras cuestiones pasa por lo económico, porque el estadio realmente, eso es lo que nunca se puso en duda, José, me parece que el estadio, en cuanto a capacidad, está en condiciones de recibir un partido de estas características, pero hay otras cuestiones que indudablemente juegan en este momento. Gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes muchachos. Gracias, ahí estaba la palabra de José Gómez. Tuvimos la voz oficial, la voz del primer mandatario rojinegro, lo buscábamos, lo buscábamos, buscábamos por todos lados. Hablamos con el Ministerio de Seguridad, la primera de Santa Fe, estaba el computador ocupado. Hablamos con... o mejor, si intentamos hablar con el CIES Papaleo, celular apagado. Celular apagado, exactamente. Muchos dirigentes se lo han apagado, hasta que Mauro lo enganchó a José Gómez. La palabra autorizada. Sí, metió la mano así adentro del celular y le dijo, vení para acá, por favor. Es así. Bueno, vendemos.